hola somos juan y sandra y este es nuestro nuevo proyecto quédate a ver el vídeo y verás en qué consiste bueno pues otro día más de nuestro proyecto como ya habréis visto hemos comprado una furgoneta segundo vídeo en este caso todavía estamos utilizando la furgoneta de carga porque tenemos pensado vender el coche y comprar otra furgoneta también para meter todo lo de la música ya que vamos a cambalizar esta y como vamos a intentar mantener al menos una fila de asientos y ya os explicaremos por qué vamos a medir cuánto miden de ancho porque vamos a pedir para comprar un colchón para poner encima pero no es un colchón fijo ahora explicamos cómo y cuánto en unos 130 podemos coger de ancho más o menos yo creo que unos 130 centímetros de ancho lo podemos coger y luego de largo pues perfectamente dos metros bueno en principio vamos a hacer una camperización simple y muy barata para ir viajando pues fin de semana un puente o lo que sea y de paso que vamos a enseñar cómo camperizar una furgoneta fácil rápido y lo más barato posible exacto es decir de momento no vamos a hacer ninguna instalación eléctrica ni vamos a tener ninguna instalación de agua tampoco pero vamos a poder usar la furgoneta como camper igualmente sin hacerlo o sea vamos a tener electricidad vamos a tener agua vamos a tener cama así que vais a ver cómo lo vamos a hacer bueno pues estamos comprobando cómo vamos a hacer el tema de la cama como veis los asientos se pueden poner así pero para adelante no esto lo máximo que dan es decir la idea que teníamos sería haber puesto algo aquí tumbar estos asientos para adelante y haber puesto aquí como la plataforma para la cama puesta como aquí entonces simplemente pues utilizar los asientos lo tumbas y harías la cama pero con estos asientos de nuevo no se puede hacer entonces estamos viendo a ver cómo hacemos de momento vamos a tumbar estos asientos así esto probablemente le daremos la vuelta y lo acercaremos aquí para tumbarlo y que sea una superficie de entera plana y el resto vamos a ver cómo lo hacemos nuestra idea es obviamente en un futuro tener algo diferente a esto pero bueno vamos aprendiendo vamos viendo que hay que hacer estos asientos sí que se pueden tumbar para adelante y aquí tenemos una especie de mesa y aquí por ejemplo para poner vasos pero la cuestión es que tú realmente por donde entras es por la puerta lateral no por esta trasera entonces tenemos que ver cómo podemos poner sino la cama de ese lado para que pueda pueda tumbarse y hacerlo como queremos porque estos asientos lo malo que tienen es que no se pueden llevar hasta el final porque son dos asientos uno de dos y uno de uno y el carril que está en medio entre este y este termina aquí a la mitad entonces no se puede llevar todo el carril atrás bueno la idea sería tener una cama asiento aquí o cama sofá aquí tener una mesa en medio y lo bueno que tiene la fruta está así como tiene espacio entre el conductor y esto pues a lo mejor no te hace falta salir fuera en un día de lluvia o puedes entrar por dentro si la moqueta delante pues está ya mojado lo que sea entras por delante te quita las zapatillas y entras por el interior para no tener que mojar esto es una opción a la hora de poner los asientos estos al otro lado nos quitaríamos esa opción pero bueno tenemos que ver a ver qué hacemos si lo podemos poner esa forma quitar estos asientos y tener algo más aquí o simplemente quitar todos los asientos y hacer como una superficie nueva una cama nueva aquí lo malo de eso es que estos asientos están homologados para que viaje gente y si pones algo diferente y no está homologado no puede viajar nadie detrás bueno estamos a jueves mañana es viernes abajo ya he grabado bueno 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 pues estamos a jueves y vamos a terminar de hacer la camperización fácil rápida y barata y el sábado nos vamos a un pueblo todavía no sabemos dónde donde no llueva y vamos a probar qué tal nos va con la camperización para recomendaros la o no y obviamente vamos a grabar el proceso para que lo veáis a ver qué tal es bueno pasar un par de días en una furgo camperizada bueno bonito y barato así que vamos a ello bueno pues como sabéis la furgoneta consta de tres filas de asientos vale entonces de momento vamos a mantener los asientos pero hemos comprado cosillas para empezar con la camperización es decir algo muy 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 barato sin tener que modificar de momento nada del vehículo primera cosa que hemos comprado un fueguito pequeñito para para cocinar alguna cosa los desayunos y yo creo que a lo mejor las cenas comer a lo mejor comemos fuera de momento pero bueno vamos a ver qué tal y hemos cogido también unos cartuchos de que se recargan que son cuatro en concreto lo bueno es que se guarda en un maletín con lo cual abulta muy muy poco y la siguiente caja que nos ha llegado que os vamos a enseñar pero antes os tenemos que decir que todo lo que vais a ver aquí lo hemos comprado nosotros no tenemos ninguna marca que nos patrocine ni nos haya dejado ningún producto ni nada de nada en este caso hemos cogido una batería de la famosa marca que patrocina a todos los youtubers no a nosotros todavía así que estamos libres si queréis patrocinarnos pero bueno vamos a probarla porque a ver qué tal nos va vale ahí va una de las primeras ideas es estuvimos preguntando cuánto costaba hacer todo el sistema eléctrico en la furgo y nos habían dado un precio entre mil y dos mil y claro nos pareció muy caro de momento la idea es camperizarla entera para agosto pero camperizarla de verdad con el sistema eléctrico y tal pero de momento bueno de momento como nos vaya con esto de bueno claro de momento lo que vamos a hacer es viajar poco y cerca así que vamos a utilizar una en este caso bluetti una estación de carga para la luz a ver qué tal nos va hemos visto varias recomendaciones en youtube de qué potencia necesitaríamos vimos que había más o menos precios asequibles alrededor de 200 libras y tenían unos 200 vatios de hecho vimos uno de ya que algo así creo que era lo dejamos aquí abajo como era esa marca que tiene uno bastante económico que era de 130 verdad y ese bueno no nos arriesgamos porque teníamos miedo de que nos fuéramos a quedar cortos pero bueno que sepáis que los hay muy muy económicos pero claro tienen son más limitados como estamos en inglaterra obviamente en su ingles y aquí tenemos varios enchufes que se utilizan para cargar de diferente forma que ya os explicaremos cómo se utilizan tenemos que averiguar lo primero y ahí está nuestro punto de carga eléctrico portátil portátil por no repetir la marca muchas veces hemos cogido en concreto el de 600 vatios que ahora mismo estaba de oferta y nos ha costado unas 230 libras 240 que serán aproximadamente con unos 250 euros 260 euros vimos el de 200 200 vatios pero creemos que se nos iba a quedar un poquito corto porque al final nosotros pues vamos con los móviles vamos con las diferentes cámaras tenemos que llevar el portátil también y luego como el coche en este caso la furgoneta no está preparada para llevar una calefacción central vamos a tener que conectar algo a la estación de carga a la batería para poder calentarnos por la noche para obviamente no vamos a estar con el coche encendido si recuerdo bien como lo he dicho antes la vez que era más barata o sea la que tenía menos era de otra marca entonces por un poquito más de precio teníamos una con tres veces más de potencia y de autonomía con lo cual creemos que nos va a servir mucho mejor para esto e incluso creemos que nos va a ayudar también alguna vez para la electricidad de la caravana porque nosotros por ejemplo tenemos en el sitio donde estamos hay una limitación de kilovatios a la semana entonces en la época en la que hace mucho frío pues poder conectar aquí por ejemplo un calefactor pequeñito hace que no gastemos nada de electricidad aquí y entonces siempre tengamos un remanente pues para algún caso de emergencia y si eres nuevo en el canal y has caído por la camperización de esta furgoneta recuerda que vivimos en inglaterra a tiempo completo en una caravana así que para no perderte ningún vídeo pincha aquí y vas a ver todos los vídeos de nuestro día a día en la caravana bueno y mañana nos quedan por recoger dos cosas que va a ser un váter portátil un pequeño baño portátil y el colchón que vamos a poner aquí para dormir así que el siguiente paso va a ser como encajamos todo aquí y cómo hacemos nuestra habitación y nuestro salón para hacer en este caso un fin de semana así que vamos a continuar bueno pues tenemos esto de hecho un poquillo un desastre porque hemos sacado todo de tomados grabando acción hemos sacado todo esto de uno de los coches pues tenemos que mañana jugar con con todo lo que tenemos de la música lo vamos a pasar de la furgoneta al coche y el coche a la caravana y part y lo que no nos quepa la caravana también obviamente porque no nos va a caber todo el coche y bueno ya nos ha llegado el colchón que se creo que es inflable ahora que pero se infla solo no sé algo hay que verlo ahora bueno bueno ya nos ha llegado el colchón y lo único que el baño portable todavía no nos ha llegado hay un retraso con amazon así que va a estar gracioso de momento como sólo no vamos a ir dos días creo que se va a poder sortear entre pues que durmamos en un camping y pues si vamos a algún pub o algo pero claro es un poquito así que nos han dejado sin eso